Debajo de mi brazo traigo mi guitarra Muy bien encordada pa echarme un cantar A ver si consigo que vuelva conmigo Una bananita de aquí del lugar Noche con noche cantando de amores Ella por nada me quiere entender Por más que le canto mis versos mejores No quiere la ingrata darme su querer Su querer y su amor yo le pido y nada más Me pido un besito y me dice abusivo Me pega en la chapa y me avienta pa atrás Y yo le contesto malagradecida Malagradecida algún día volverá Su querer y su amor yo le pido y nada más No quiere la ingrata de amores A ver si consigo que vuelva conmigo Debajo de mi brazo Continuamos seguimos por acá gigantes en vivo Con paria de fiesta privada ¡Ea!